¿Qué tal queridos amigos, amigas? Nuevamente frente a ustedes para hablar sobre el Evangelio del próximo domingo, tomado de San Lucas en su capítulo 19 del versículo 1 al 10. Y aquí el autor sagrado nos presenta la historia de Saqueo. Cuando Jesús va por Jerico, aquel lugar donde se derrumbaron murallas, se presenta un hombre de baja estatura que quiere acercarse a Jesús, quiere conocerlo. Sin embargo, la gente no le permite verlo porque él es de baja estatura. Sube a un árbol, Jesús lo invita a bajar de ese árbol y le dice, Saqueo, quiero ir a tu casa. Saqueo lo invita, pero la gente lo ve mal porque Saqueo es un publicano, es decir, alguien que cobraba impuestos para el Imperio Romano. Y ellos eran detenidos como ladrones, como gente injusta. Y allí Jesús, a partir de ese encuentro con él y con otras personas que eran como Saqueo, logra la conversión de ellos, mientras otros critican que Jesús vaya precisamente con estas personas. Pero viene la conversión de Saqueo y Saqueo se da cuenta que está haciendo injusticia. Y entonces cambia. Dice, voy a hacer ahora justicia, voy a devolver lo que he robado y voy a restituir mucho más a todos aquellos a quienes les hice el mal. Es decir, entra Jesús a la casa de Saqueo y con Jesús entra la misericordia, la justicia de su Padre de Dios. Eso es lo que nos invita también a hacer el Señor, dejar atrás nuestros orgullos, dejar atrás nuestros egoísmos, todo aquello que no va de acuerdo con el proyecto del reino de Dios. y a partir de allí iniciar una vida de amor y de misericordia para constituirnos en verdaderos discípulos del Señor. Que los bendiga y por aquí, si Él nos lo permite, nos seguimos viendo. Desde San Cristóbal de las Casas, un saludo para todos ustedes. Estén muy bien.